Y también hay gente que viene a competir, hay de todos los rangos de objetivos y de edades, desde 18 en adelante hasta 60, 70 años. Y para estar en La Paz, por ejemplo, el próximo fin de semana en el triatlón, ¿cómo se prepara una persona para poder participar de este desafío? Bueno, tiene que prepararse en las tres disciplinas, que son la natación, tanto en pileta como en aguas abiertas, también en la parte de ciclismo y pedestrismo y también, bueno, complementos. Hay trabajos complementarios como las transiciones, que son el cambio de una disciplina a la otra. Pero sí, es un entrenamiento muy lindo, cada vez se suma más gente, es muy divertido. Y hoy, Maxi, ¿cuántos se están entrenando? Hoy hay aproximadamente 15, 20 personas, hay veces que hay más, pero sí, sí, entre 15 y 30 somos siempre. ¿Qué día entrenan? Y entrenamos todos los días, la verdad, el único día que no se entrena es el domingo, cada uno de acuerdo a sus horarios se va adaptando, si puede entrenar 3, 4 veces por semana y si no, todos los días. Lo vamos adaptando a los objetivos, al entrenamiento cada uno, a la condición física y a sus horarios, porque todos trabajan y no hay nadie que vive de eso. Tenemos en el grupo dos o tres debutantes para La Paz y principalmente para el trío de Villa Urquiza va a haber más gente debutando. Y aprovecho para decir que en Villa Urquiza se puede hacer en postas, en equipos. Un participante hace cada disciplina, un nadador, un ciclista y un corredor que completan también de manera en equipo lo que es el triatlón. Para el de Villa Urquiza ya se pueden ir inscribiendo. Sí, ya están abiertas las inscripciones, el triatlón de Villa Urquiza en las redes sociales, Facebook, Instagram y bueno, sí, ya tenemos más de 120 inscriptos. Ha crecido, la verdad es que en parte gracias a este grupo que ha formado mucha gente nueva en el triatlón, se ha sumado mucha gente que por ahí no se animaba y demás, no tenían un grupo que empuje, que ayude. Y sí, en La Paz correrán 30 paranaenses, los cuales 5 o 6 eran debutantes y en Villa Urquiza un poco más, un poco más de gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!